Hola, Hola, Tiago. Hola, tía. Ay, acabo de terminar mis actividades. Yo acabo de empezar. ¿Y qué estás haciendo, hijo? Este hijo creyó en una torre. ¿No tienes frío, Tiago? ¿Frío? No, tengo calor. Voy a cerrar la ventana. No, tía, déjala abierta. Ay, Tiago. Caracoles, cada vez que yo menciono algo, tú dices lo contrario. Un momento. Quiere decir que hay palabras que tienen significado contrario. Terminar, empezar. Frío, calor. Cerrar, abrir. Esas palabras que tienen significado contrario se llaman antónimos. Entonces, los antónimos son palabras que tienen significado contrario. Tiago, hemos aprendido los antónimos. ¿Y qué hiciste? Hice una torre alta y una torre baja. Y seguimos con los antónimos. Muy bien, Tiago, despídete de los amigos. Hoy día hemos trabajado los antónimos. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.